Estamos viviendo una situación totalmente atípica. Hay una rotación enorme. Si se da una vuelta en la CTM ahorita, por ejemplo, hay reclutamiento de trabajadores allá que duran un mes, un mes y medio y se van a otro lado. Hay, la verdad, ideas, posturas de trabajadores, de sindicatos y patrones para innovar y hacer que los trabajadores se arraigan. No es posible. Algo está pasando que en ocasiones le echamos la culpa al subsidio que le están dando a los ninis de parte del gobierno federal y la rotación desafortunadamente es muy alta. Si en este momento dijera un promedio en todas las empresas que hay de rotación, estoy hablando de un 10%, que es sumamente alto. Es un fenómeno raro, porque 3, 4 mil trabajadores o personas jóvenes que están recibiendo ese apoyo pues no es justamente para que impactara seriamente en esa rotación que se tiene. Sí hemos tenido detalles por ahí en donde el trabajador que tiene el tema de esas becas que le llaman van y le dicen, ándale, cómo no, si te ocupo y vea que te registran al Seguro Social. No quiero Seguro Social porque después me quitan la beca y prefiere no trabajar a perder la beca.